Hoy Quiero Hablarte con Erick Ramírez Continuamos en este programa más que nada explicativo de lo que va a suceder en cada entrega de Hoy Quiero Hablarte y en este momento pues estaré desarrollando el tema correspondiente a la semana Hoy Quiero Hablarte de la familia en el plan de Dios, en el proyecto de Dios y quisiera pasarme para este tema en lo que dice nuestra iglesia en el Catecismo Numeral 2201 y siguientes El matrimonio y la familia están ordenados al bien de los esposos y a la procreación y educación de sus hijos Cada familia, cada matrimonio está muy amado de una forma u otra si es necesario morir para que mi cónyuge, mi pareja pueda vivir Yo recuerdo siempre a nuestro querido Padre Vargas que en una ocasión él dijo Si el esposo quiere ser feliz, que haga feliz la esposa Si la esposa quiere ser feliz, que haga feliz a su esposo De tal manera que lo que la iglesia hoy nos dice en este Numeral 2201 Es lo siguiente, yo necesito complementarme y encontrar complemento en quien es mi pareja Si yo necesito sentirme abrazado, yo debo abrazar Sentirme acogido, debo acogerla Y para eso realmente, entiendo yo, entre otras cosas, nos casamos Para vivir en esta unidad, en esta fraternidad Donde podamos respirar el amor, la comprensión Donde habite, donde se practique el diálogo Necesitamos sentarnos, mirarnos a los ojos Y de una forma u otra, volver a decir esas palabras hermosísimas Que al principio, cuando queríamos conseguir Aquella muchacha que hoy es la esposa Decíamos palabras como esta Que bella está Te amo Te quiero Estás hermosa Estás linda, radiante Y viceversa Porque a veces, las mujeres creen que solo los hombres debemos En un lenguaje bien dominicano Solo los hombres debemos piropearlas No, también las mujeres necesitan decir a sus parejas A sus esposos, esas palabras que como hombre necesitamos escuchar Que elegante Que bien Sigues así Estoy orgulloso de ti Esto es lo que la iglesia hoy nos está gritando Y continúa diciéndonos Que la familia se relaciona Y esta relación es de personas Hay una responsabilidad Y dentro de estas responsabilidades Hay primordiales responsabilidades Nosotros, como pareja Estamos dando testimonio o no A nuestros hijos Que luego de un matrimonio totalmente consumado Por el sacramento que la iglesia nos ofrece Entonces, Dios por amor Nos otorga este regalo Porque los hijos son un regalo de Dios Son una ofrenda del amor de Dios Que a fin de cuenta Ni siquiera nuestros son Porque los hijos le pertenecen a Dios En pocas palabras Todos somos hijos de Dios Y esto que la iglesia dice Es que la familia está compuesta Por personas Y personas humanas Necesitamos humanizar nuestra familia Humanizar nuestro hogar Con esos detalles Con esas palabras Con esos momentos Que a veces descuidamos Por el trabajo Por las preocupaciones Por el consumismo Relativismo Y por lo que hoy Lamentablemente El mundo ofrece A las parejas A las familias Para entretenerlos Para que haya un descuido De nosotros En el hogar Indudablemente Que hoy en día Hace falta Un resurgimiento Del ágape Amor De Dios Este ágape Que se consume En la intimidad De la pareja La iglesia dice Un hombre Y una mujer Unidos En matrimonio Forman con sus hijos Una familia Y necesitamos Defender la familia Porque primero Ha sido pensada En la mente de Dios En el corazón de Dios La familia En el plan maravilloso De este Dios Que podría decir Viene a la tierra En forma humana A través Y en la familia Padre Madre Hijos Que todos nosotros Estamos siendo De una forma u otra Colaboradores De este Dios maravilloso Que nos ha hecho partícipe De la procreación Y ¿Por qué no? De una continua Trascendencia Y de lo que ha sido Entre tantos tiempos Que hemos vivido En toda la creación Generación Tras generación Al crear al hombre Y a la mujer Dios instituyó La familia humana Y la adoptó De su constitución Fundamental Sus miembros Son personas Iguales En dignidad O sea Que la dignidad Que yo tengo Como hombre Como esposo Como padre de familia La misma dignidad Que yo tengo La tiene Y ha sido otorgada Mi cónyuge Mi esposa Mi acompañante Mi amiga Entonces Lo que yo exijo Como dignidad Humana y personal También Debo ofrecerlo Debo darlo Osequiarlo A mi acompañante Y cuando llegan Y cuando llegan Los hijos También ellos Tienen que sentirse Dignos De pertenecer A este Árbol familiar Del cual Ellos han nacido Y han brotado Como el fruto Del amor Del amor Que ha sido unido Entre papi y mami Para que entonces Ellos se sientan Favorecidos Identificados Acogidos En el hogar En la vida De la familia Continúa la iglesia Diciendo Que bien Podríamos Llamar A la familia Iglesia Doméstica Porque en el hogar En la intimidad Del hogar En los secretos Del hogar En el adentro De la casa Es que los hijos Empiezan a aprender Pero no solo ellos También nosotros Los adultos Los padres De familia Necesitamos entender Que cuando la iglesia Llama a nuestra familia Iglesia doméstica Es que cada uno De nosotros Debe enseñar Y debe ser Instruido Por su acompañante Esto lo que La iglesia Nos está diciendo Claramente Es que en el hogar En la familia Debemos Iniciarnos En la vida De fe De oración Intelectual Comunitaria Eclesial Académica Etcétera La familia Está llamada A esto A enseñar A educar A formar Y no olvidemos Que nuestros hijos Ven Como sus padres Los ídolos Los héroes Incluso Cuando están Todavía pequeñitos Creen que somos Superhéroes Creen que podemos Volar Que podemos Desaparecer Nuestros hijos Dentro de su inocencia De una forma Maravillosa Sencilla Y humilde Están viendo A sus padres Como el que Les puede transmitir Todo lo bueno Todo lo saludable Es por eso Que a nuestros hijos Incluso No podemos Mentirles Porque les enseñamos Automáticamente A mentir La familia También Como iglesia Doméstica Debe enseñar Transmitir La fe La esperanza Y la caridad Esta fe Que se logra A través de la práctica Piadosa En el ambiente familiar Que no es más Que la oración Mantener la esperanza Cuando se ve Sucumbida Nuestra vida matrimonial Probada Sentarnos Dialogar Y no perder La esperanza Recordar Que siempre Estemos Enamorados A quien Decidimos Unirnos Con quien Decidimos Casarnos Y también La caridad Que nuestros hijos Que nuestra pareja También pueda ver Las obras Sociales Las obras De caridad Que yo hago Como persona Porque estas Obras sociales Que yo hago Como persona Consiguen Incluso Para mí El perdón De mis pecados Veniales Porque son obras Que son A la vista De Dios Muy bien Vista Bendito sea El nombre Del Señor Me gusta mucho Cuando salgo En tiempo De Navidad Precisamente Más que en otros Tiempos Acompañada Acompañado De mi segunda Hija Wendy Ramírez Y en un Años de estos Ella Me dijo Lo siguiente Papi Esto que hacemos Es muy bonito Y que bonito Más sería Si otras familias Si otros padres Hicieran lo mismo Recuerdo que Hace tal vez Uno, tres O cuatro años Atrás Mi hija Me hacía el comentario Porque cuando llegamos A aquella casa El día de Nochebuena Ella Vio Que la persona Que recibió Lo que llevamos Se le salieron Las lágrimas Y escuchó decir Aquella mujer Y pensar Que hoy Yo imaginaba Que no iba a poder Tener los alimentos En Nochebuena Y mi hija Se emocionó Al ver La emoción Y la respuesta De aquella mujer Que salía A recibir El presente Que llevábamos Esto es Transmitir la caridad A nuestros hijos Que es uno De los legados Más importantes Que podemos dejarle A nuestros hijos Continúa la iglesia Numeral 2205 La familia cristiana Es una comunión De personas Reflejo E imagen De la comunión Del padre Y del hijo En el Espíritu Santo La primera familia Es la Santísima Trinidad Padre, Hijo Y Espíritu Santo Y nosotros En la tierra Representamos claramente Esta divinidad Esta trinidad De un solo Dios En tres personas distintas Y que bueno Que lo digo de esa forma Para enfocarlo En la familia Padre, Madre Y los hijos Tres personas Distintas Una sola familia Así podemos también Nosotros Relacionar Esta trinidad De lo divino A la parte humana Esta llamada Está llamada A participar En la oración Y en el sacrificio De Cristo En las familias Tendremos altas Y bajas Pruebas Dificultades Situaciones Que de una forma O otra No ocasionarán Otra cosa Que no sea La unidad En la familia El fortalecimiento Del diálogo De la oración Y el acercarnos Para eso Son las pruebas Y dichosos Aquellos Que en la familia Somos probados Porque mientras Más pruebas Más fortaleza Nos dará El Espíritu Santo Y también Bendito sea el Señor En las pruebas Reconoceremos Que en Dios Podemos esperar Y aguardar Pacientemente Lo que Él tiene Para nosotros A través de la paciencia Y la perseverancia Dios Dios Ha de fortalecer La familia A través De su gran amor Y misericordia Sobre todo El mutuo Respeto De las personas Que de una forma O otra Exigimos Que muchas veces No somos capaces De dar Tenemos que aprender A dar Lo que exigimos Y eso se nota mucho Hoy en nuestros hogares No porque tú No me dices No porque tú No haces No porque tú has cambiado No Dejemos de decir Esas palabras Tan negativas Que no hacen otra cosa Que dañarnos Que dañarnos Y ofendernos Digamos En cambio Tú has cambiado Pero cuánto me agrada Que hayas cambiado Porque te has convertido En un hombre diferente En una mujer diferente En un hijo Una hija diferente Esas palabras negativas Echémoslas a un lado Porque son muy difíciles De borrar De desaparecer De la mente De muchos de nuestros jóvenes Que hoy Se sienten poca cosa Se sienten denigrados Porque su madre le ha dicho Tú no sirves para nada Tú eres un inútil Tú eres un inservible No Digamos la palabra Que los motiven A seguir adelante Y ayudémosle A que puedan ellos Desarrollar El deseo que tienen De ser una persona Diferente E incluso ¿Por qué no? Que quieran parecerse A nosotros los padres En lo que hacemos En lo que obramos En lo que decimos Y cómo actuamos Este propósito Que debemos Y que tenemos Los esposos Es una total Y absoluta Cooperación El uno al otro Y debemos hacer Diligencia Los padres En educar A nuestros hijos No dejemos La educación De nuestros hijos No dejemos El buen ejemplo De nuestros hijos A las escuelas O colegios A las universidades La parte más importante Que nuestros hijos Necesitan aprender Está y comienza Desde El ambiente Del hogar Desde el núcleo Familiar Finalmente Somos llamados Al don De sí mismo En el amor Y este amor No es más Que al don De la vida Estamos llamados A defender A valorar Y a cuidar La vida A aprender Los valores Morales Que comienza Precisamente En honrar A Dios Sobre todas Las cosas Y a usar Bien La libertad Cuidado con abusar De esa libertad Que muchos hoy Están pretendiendo O pretendemos Buscar No Soy casado Vivo como casado Soy padre de familia Vivo como padre de familia Igual la esposa Igual los hijos Que cada quien Pueda cumplir Desempeñar Y desarrollar El rol Al que ha sido llamado La vocación A la que ha sido llamada Dentro de la familia Aprender el cuidado Y la responsabilidad Que tengo Respecto a los pequeños Mayores Ancianos Y enfermos Esto es Precisamente Lo que significa El plan de Dios Para la familia La familia Como plan Como proyecto De Dios Que comienza En el Catecismo 2201 Que da La iglesia católica Como magisterio Y doctrina Enseñanza Entre otros temas Y puntos importantes Que ella cita Para lo que es El ambiente De la familia Que Dios Y la Santísima Virgen María Nos sigan bendiciendo Y continuamos Con el desarrollo Del programa Hoy quiero hablar La Iglesia de Jesucristo Gracias.